y en las cocinas peruanas tenemos a gastón acurio como nos gusta, ¿no, tía? tipo huevón, estamos en Miraflores todo es duro, la gente es dura hasta la plataforma es que está filmando su papi Mungla esos ojos están de mentira, por si acaso mis ojos están de mentira porque normalmente mis ojos son azules el rey de los dos ¿dónde estás, Jesús? Jesús Jesús ¿Otra vez? ¡No has escuchado y mierda! ¡No, no, no! ¡Ya, puta madre! ¡La cagaste, la cagaste! ¡Ah, no, no, no! ¡Ellamón!